Clásico, comienza de esta manera Sonido Norte Clásicos, que tiene la música guitarra argentino Que es bueno, que es bueno Para el amigo Nelio Tevez Fanático del sonido Guadagnón Clásicos, para ustedes Que títulos, que temas Eso, vamos Así se baila el auténtico Así se bailan las piedritas, vamos, vamos Arriba nomás Para mi amigo Bernardo Moya, su esposa y toda su familia Partes, el abrazo grande Para todos los carniceros Vamos a ver cómo anda ese lucho Vamos a ver cómo anda ese lucho Vamos a ver esos carpinteros Sonido Norte Sonido Norte Vamos las parejitas, eh Felicitaciones a todos Por bailar tan bien el chamamé Vamos a ver cómo anda ese lucho El amigo Toto que está solicitando Ruta 34 Uno de los temas grandes que tiene Ramón Villarreal Muy bien, muy bien La juventud señoras y señores Arriba nomás Arriba 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 Muy bien Camino a tres palmas La mula Ruta 34 ¿Cuántos temas suscitados acá? Para el juevesito del bandoneón Y pide ese maestro Elija la melodía Y regálale Este auténtico chamamé para este público Eso Mirá cómo le zapatea el amigo La mula El tema ha pedido por el amigo Aurelio Tevez Ahora Bien con la juventud de Buenos Aires Oh, mi hija santiagueña Siempre te sé recordar Cuando te ataba en la zorra No querías caminar Y cuando iba a juntar leña En los fondos del lugar Mi diente tocaba las angas Me sabía querer batear Sabugay, sabugay Beso Ahora, ahora Han pedido los dueños de casa señores Seguido camino a tres palmas Y vamos cerrando con ese tema El loquecito del auténtico chamamé Que se escuche, saboteo Que se escuche, saboteo Que se escuche, que me escuche Ahora Cuando vuelvo a mi pueblo Pura nostalgia, mi nave Me veo cuando niños Recorriendo aquellos lares Por eso al pegar la vuelta Con emoción en el alma Yo grito de la distancia Me voy Camino a tres palmas Arriba se sabugay Bocasín Cien por ciento Eso El loco de la ciudad No loco de la ciudad ¡Vuelvo! ¡Oh, bien esa pareja! ¡Qué bien que baila hoy! ¡Eso! ¡Uno! ¡Y arriba, y arriba! ¡Zapateale! ¡Voy a tercera! ¡Zapateale! ¡Voy a tercera! ¡Voy a tercera! ¡Voy a tercera! ¡Voy a tercera! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Gracias por el aplauso! Demostración acá del jovencito Don Donión, ¿eh? Presentando el auténtico chamamé, solo Don Donión. Tuvo la oportunidad acá del amigo, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a hacer más éxitos en vivo con la música que tiene el litoral argentino. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando en esta noche impresionante donde nos encontramos con cuantos amigos, ¿eh? De Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, la gente del Chaco. Gracias a todos por estar. Villa San Martín, otro clásico más, entonces. Sigue sonando el banderón, maestro. ¡Púngale, melodía nomás! ¡Es la juventud, señores! ¡La que ejecuta, la que interpreta estos temas! ¡Es el Darío y su bandañón! ¡Para complacer a toda la gente mayor! ¡Vámonos más! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para toda la provincia de Corrientes! ¡La capital del Chamamé! ¡Para la gente de La Paz, entre ríos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que suena, que suena! ¡Muy bien! Villa San Martín. Un clásico más. Sonando para todos ustedes, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir un poquito más de música litoral. Después se viene toda la música tropical. Para seguir bailando y seguir disfrutando. De esta noche, este encuentro con todos los amigos de acá. De las piedritas, ¿eh? La gente de Picasso. Para toda la familia Tevez. Un saludo muy especial de parte de los integrantes, los fabulosos. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche con todos ustedes, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ir presentando más melodías. Más temas, más cantaditos, ¿eh? Para los amigos que quieren seguir escuchando Fabulosos, ¿eh? Bueno. Gracias a la familia Tevez, a la familia Laguizamón. Por confiar una vez más en Sonido Norte y también en el grupo musical de Los Fabulosos, ¿eh? Bueno, para todos los amigos bailarines, para todo el público presente, va a seguir sonando en vivo Los Fabulosos nomás. ¡Arriba, Lola! ¡No le caigan las piedritas! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Bueno! Aprenderse, 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 ¡no va! ¡Eso! ¡Viva! Para mi amigo Moya, ahí saluda, ¿eh? Ese tema. Aquel montado alazán que tenía José Cepeda, en los pagos del rincón, cuando era Redomonia la bailanta llegaba, Tarragón los codiciaba, no se lo pudo comprar, por ser de marca borrada. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los bailarines! ¡Viva los bailarines! ¡Arriba, Sanjuventud! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos disfrutando la noche! ¡Estamos en el cumpleaños de Telma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Venta! ¡Venta, no va! ¡Se luce el primer acordeón de los fabulosos, eh! ¡Eso! ¡Y que siga las cosas, que siga las cosas! ¡Aguanten los amigos del Wi-Fi gratis, eh! Para todos los genios, que manejan internet Para la República Federativa del Pratsun ¡Seguidores los fabulosos también! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Aguanta, no va! ¡Sagallanes y Queen China! ¡A la gente de Fitilín, Pinchaco! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Eso! ¡Aprovechando, aprovechando! ¡Dómenla floje, ¡dómenla floje! Así se baila en su espada Al estilo Buenos Aires Aprende, aprende Aprende, aprende Lindo sábado Y la noche estrellada se presenta Especial para la bailanta Para que se alegre mi gente Con la garganta se mienta Irán llegando seguro Despacito y sin apuro Hasta que el pico caliente Otra ventita, otra ventita Acero en Zaputay, Pablito Acero en Zaputay, Pablito Sonido Norte Que bailarines, que bailarines Oh, las piedritas y chupietas del bailín Recuerdo, puedo la cona Cuando bailamos, chavabel Cuando tocó, te agagó Fuertecito, te apretaba Y los rocíos te tapaba Con aquel concho sorón Pero el tiempo me llevo lejos De tu pago me alejó Pero yo siempre conservo Mi viejo poncho sorón Para la familia Tolosa Las piedritas Y se pone lindo Se pone lindo Arriba los corazones Vamos, vamos Abrazando a la dama Abrazando a la dama Se baila Baila, baila, baila Bien por los bailarines Bien por los bailarines Buenísimo La interpretación De los temas tradicionales De los temas clásicos Lo que está sonando en vivo Para todos los amigos Que están disfrutando De esta fiesta hermosísima Aquí en las piedritas Bueno, ahí vamos A seguir presentando Los temas Éxitos de la banda Fabulosos Con la música Del litoral argentino Por ahí viene Algún cantadito también Así que Para los chicos Que hacen la banda La juventud de Buenos Aires Seguimos en vivo Presentando más Estilo Fabuloso maestro Arriba que sigue La fiesta Y se vino El poncho negro Aprenderse Aprenderse Se habrá llenado Los bolsillos Amigos Apunte con el zapato Se habrán chupado Apotando a tu pata Poncho negro Llenaste muchos bolsillos Con paradas abultadas La llama alcalde Siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado Para empezar la carrera No había quien que saliera Siempre adelante saltabas Paseaste el victorioso Chilca, Juliana, Bacahuman Barrancas, Barra, Bacahuman Barrancas, Baracuchuna Carreta, Paz y Malota Sin conocer la derrota Llegaste a paso de los cares Por Sanavir y Telares Ganador siempre te dieron Es quitarle plata a un ciego Cuando corres Cuando corres Cuando corres Un chorero ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Sapuca y alegría! ¡Sapuca y alegría! Para Miguel Híncola ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Gayamos! 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 ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Abrazando, abrazando, abrazando, abrazando! ¡Para el amigo Maciel! ¡Llecho se estaca! ¡Sel saludo! ¡Vamos ahí! ¡Parece! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! La gente de los bandagones Bailalo, bailalo, bailalo Carangarra el palo blanco y el estero Doble gaucho de estos pagos Que galopasen el tiempo Cruzando los cuatro vientos Nuestra gaucha tradición Demostrando la razón De defender lo jeduino Gritando soy argentino Con todo mi corazón La misión es no olvidar La nobleza de los ranchos La chivieza de los ponchos El dormir en cama afuera Sobre un castre de madera A lo largo y a lo ancho Trabajar por las mañanas Con araba mancera Escuchando chacareras Con aromas del poleo El canto del vente veo Bajo un sol de primavera Para Walter Melendres Un saludo grande Vámonos más Y seguimos Y enganchamos más Más ¡Vámonos más! 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 Así bailamos, así bailamos En la sala de su nota trae la danza a la triste historia De una gurisa callar mi pueblo Un desengraño a tubo de amor Una guariguita desde entonces por mal camino Buscaba libre la inconsciencia que daba al con Dice la gente vecina al rancho donde ella vive De noches claras de luna nueva De su ranchito campo de azul Surge un canto triste y doliente Que al inspirar un correntino Esta tonada tan dulce y bella Que el nombre lleva En la CAU A lo grande, a lo grande como siempre Se divierte a la gente de Buenos Aires ¡Arriba! ¡Voy a borrachar! ¡Voy a recorrer mil cantinas para mirar! ¡Voy a recorrer! ¡Arriba! 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 Te amaba sobre todo soy sincero Te adoraba como nadie había querido ¡Arriba! 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 Para la familia Orellana de Las Piedritas ¡Arriba! 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 Comienza la jineteada y el murmullo de la gente ¡Ginetes que están presentes y dispuestos para montar! ¿Cuál será que me va a tocar? Dicen algunos pensando Y entre todos los paisanos Hay dos gigantes del estado Y aseguro que el cuñado Que no han de tocar el suelo Ellos son los hermanos Blatter Gineteando de los pelos Oh, qué bailarines, qué bailarines Nadie la arroja, nadie la arroja Impresionante fiesta Inolvidable momento, señoras y señores ¡Viva! ¡Arriba que sigue la joda! ¡Venile, Chacito, me tiene! ¡Vamos, Chaco! Para la gente de la filmación ¡El saludo! Para el fetiso es fan Para la gente de Salda Para toda la gente de Salda ¡Y el saludo grandote! ¡Vaya, mi linda canción a la tierra de la hierba Misionera Misionera que es la bella Es riqueza de mi nación Por su producto y valor Sin oliva, sin olivo que se aferra Del sabor que es el emblema De la gaucha tradición Aguante, Quinceal Aguante el prego Tierra de la hierba Misiones, apóstoles Aguante, Misiones Argentina ¡Vamos! ¡Veta Chavito! ¡Dale que se va el chavales! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones a todos los bailarines! Vamos a buscar la pausa chiquitita nomás y ya venimos con la música tropical. Gracias a la gente de Sonido Norte, gracias a la filmación, lo que están mirando en vivo y en directo todo lo que acontece aquí en el cumpleaños de la República Argentina, están muchos...